Los tártaros de Crimea celebran su día y denuncian la persecución de la minoría musulmana por parte de Rusia. Mientras, se refugian en la difusión de su cultura entre los ucranianos y apoyan el esfuerzo militar que esperan les devuelva sus hogares. Elmira Belialova es una refugiada tártara, vive en Leópolis desde 2015, cuando siguió a sus hijos y, como otros, cerca de 15.000 tártaros de Crimea que huyeron de su tierra ancestral por la atmósfera sufocante creada por las autoridades instaladas por Rusia. Cuando el Kremlin se hizo con el control de la isla en 2014, fueron los propios tártaros de Crimea los que protestaron de manera más activa. Muchos de ellos, incluidos la hija de Belialova y su familia, se convirtieron inmediatamente en objetivo del aparato de represión. Este pueblo, de origen túrquico, tenía razones para oponerse a la anexión rusa de Crimea, con la memoria de la política de Rusia contra la población local tras su conquista en 1783, muy presente en la conciencia nacional. Islam Toglu, director del Centro Cultural Musulmán Tártaro de Crimea, está convencido de que cuanto más tiempo permanezca Rusia en la península, antes desaparecerá el pueblo tártaro. Según Toglu, desde 2014 los rusos han renovado su política contra la lengua tártara. Las escuelas de este idioma han ido cerrando y Rusia ha sido acusada de atacar los fundamentos mismos de la identidad nacional de este pueblo. En los últimos años, los ucranianos han comenzado a saber más de los tártaros de Crimea y apreciar su posición pro-ucraniana. Cientos de ellos combaten en las filas del ejército ucraniano. Miles más esperan volver y poder vivir en libertad donde están sus hogares y las tumbas de sus ancestros.